Hola amigos de Android desde Cero.com. Bien, lo que vamos a ver hoy son las tareas asíncronas y en este caso los hilos, ¿vale? Primero vamos a ver la parte teórica. Como bien sabéis, en Android todo el código de las activities, servicios, broadcasts, receiver, se ejecutan en el hilo principal. Por lo tanto, si vamos a realizar una tarea larga en el tiempo, vamos a bloquear dicho hilo y por lo tanto la experiencia de usuario de la aplicación será mala. Hay muchas maneras de solucionar esto. Tenemos la clase hilos, tenemos la clase asintas, tenemos la programación reactiva Rx y en este capítulo vamos a ver los hilos, que es la más básica de todas y por lo tanto la más sencilla. Un hilo es una clase en Java, ¿vale? Que nos permite ejecutar una tarea de forma asíncrona. Es decir, que podemos acceder a una base de datos, hacer una operación matemática larga y no bloquear nuestra app y esto hace que la experiencia de usuario sea muy agradable y el usuario no se salga debido a que le has dejado bloqueada la aplicación durante unos segundos debido a que quería realizar esa tarea. Bien, esta tarea se hace en un hilo secundario y el hilo principal pues está atento, como hemos dicho, a los eventos del usuario. Básicamente, las tareas pesadas las enviamos al hilo secundario y dejamos que la aplicación corra perfectamente. Vista la parte teórica, vamos a la parte práctica. Aquí tenemos un Linear Layout y lo primero que vamos a hacer va a serle meter un botón, ¿vale? En este caso, pues vamos a ver el ejemplo, que es lo que ocurre. Id, le vamos a poner el id de vete lanzar tarea. Básicamente es lanzar tarea larga, pero para abreviarlo le vamos a poner des lanzar tarea larga en el tiempo. Me refiero que va a durar mucho. Aquí nos vamos a nuestro MainActivity y nada, simplemente, pues privatebutton, vete lanzar tarea y aquí vete lanzar tarea igual a findViewer.id.bt lanzar tarea, ¿vale? Y vamos a hacer el SetOnClickClisoner, pues para que cuando el usuario pulse ese botón se nos lance nuestra tarea larga. Entonces, simplemente, nos creamos el método tarea larga y lo vamos a poner justo aquí abajo, ¿vale? Private, void, tarea larga. Bien, aquí, en este método, pues lo que podemos hacer es cualquier tarea larga, podría ser un acceso a un web service, a una base de datos, operación matemática que dure mucho tiempo, pero la forma más básica es simplemente, pues dormir el hilo, ¿vale? El hilo sobre el que se está ejecutando ahora mismo, eso, no tenemos el método CXSleep, que le indicamos a través de milisegundos, ¿vale? El tiempo que queremos que esté dormido. Nos aparece en rojo porque este método lanza una excepción, así que simplemente hay que cachear esa excepción con el try and catch. Directamente metemos la parte del código que puede crear una excepción y la cacheamos, catch. Pues aquí, interrupto en excepción, ¿eh? No vamos a hacer nada, pero aquí si quisiera, pues podrías loguear el E y saber qué error te está mandando si por algún motivo falla. Bien, vamos a ejecutar este código y aquí lo tenemos que se nos va, una vez acabe el grado de hacer su trabajo, vamos a ver, lanzamos la tarea y vemos que se está parando y ahora justo, ahí habéis visto, ha pasado dos segundos y se ha visto, lo ves tú en tu ejemplo, acabado y nos deja. Vale, bien, hay una de las opciones que dice en la información de Android que si le bloquea mucho el hilo principal, ¿vale? Que si va a haber una operación muy larga ejecutándose, directamente el sistema te lanza el ARN, ¿vale? Que es Android no responde, que el sistema operativo no responde. ¿Eso qué hace? Que se le abra una pantallita al usuario y le diga, oye, esta aplicación no le está respondiendo. ¿La quieres cerrar o quieres esperar? Pues para ver si acaba esa operación, porque el sistema no sabe si va a acabar en algún momento o simplemente. Para ver ello, pues simplemente aquí le podemos poner 8 o 9 segundos, no sé cuál es el tiempo exacto en el que Android le dice que salte, pero está por ahí, ¿vale? Incluso menos. Vale, lo vamos a ver. Vale, pulsáis el botón y ahora pulsar así con el ratón para ver que realmente queréis hacer otra opción en la aplicación, porque en general te vas a encontrar más botones aquí. Y esto es lo que nos dice, ¿vale? Hilos es el nombre del proyecto, ¿sabes? De la aplicación. Y aquí nos dice que la aplicación no está respondiendo. Le da dos opciones, cerrar y esperar. Cualquiera de estas dos opciones es mala para la experiencia de usuario. Estás programando mal y con lo cual esto, ¿qué te quiere decir? Que esto te lo tienes que enviar a un hilo secundario y dejar una experiencia de usuario totalmente agradable. Eso es lo que nos soluciona los hilos. Nos vamos a crear otro botón, ¿vale? Que es lanzar hilo, ¿vale? Vete lanzar hilo y aquí lanzar hilo. Y hacemos lo mismo que hemos hecho antes, ¿vale? Private, botón, vale, ya lo tenemos. Vamos a hacer el set on click listener. Find view.id.pt lanzar hilo, vale, vete lanzar hilo, set on click, need more click, vale. Y ahora aquí es donde vamos a meter nuestra tarea larga, ¿vale? Pero lo que vamos a hacer es a través de un hilo secundario. Pues nos creamos el método tarea con hilos. Ya lo tenemos. Private point. Tarea con hilos. Y vamos a meter el código, ¿vale? En este caso hemos dicho que este capítulo va sobre hilos. Y aquí es por la primera vez donde vemos el código del hilo, ¿vale? Es una clase Java, ¿vale? Y lo que se debe es implementar la interfaz unable, ¿vale? Que es la que nos permite ejecutar todo ese código que queremos en segundo plano. Es decir, sin enterpecer al hilo principal. En este caso interfaz de usuario, main, main, etc. O como se denomine en el programa que están lanzando. Bien. Hemos dicho que hay que implementar la interfaz unable. Y esto hay que sobreescribir el método run, ¿vale? El método run quiere decir que todo el código que va entre aquí, ¿vale? Todo esto es lo que se va a ejecutar en hilos secundarios. Y no nos va a entreprecer. Es decir, aquí meterías ese acceso a base de datos, ese acceso a web service, esa operación larga, esa tarea larga, lo que quieras. En nuestro caso, la forma más sencilla, ¿vale? Es a través del C, vamos a copiar este de aquí. Podríamos lanzar directamente esta tarea larga. Poner aquí el método, pero para que lo veáis más claro, ¿vale? Lo vamos a meter aquí. Hemos puesto exactamente lo mismo, ¿vale? Los mismos 9000 milisegundos. Y lo hemos cacheado. ¿Vale? Y esto, para que arranque, ¿vale? El enable, justo aquí donde acaba, hay que decirle, oye, está, ¿vale? Si no, nunca se acaba ejecutando. Y bien, lo vamos a cachear, ¿vale? Le vamos a poner un lock, ¿vale? Justo aquí debajo, ¿vale? Para que lo veamos. Y simplemente, pues... Y aquí simplemente, pues, si lo ha acabado. Vale, override. Este aquí. Try and cache. Vale, tiene que estar justo aquí, ¿vale? Para que sepa dónde va. Por eso nos daba la de roja. Esto lo vamos cerrando. Y lo cerramos. Y bien, vamos a ejecutar nuestro código. Hemos visto que cuando dábamos al botón 1, se nos paraba, ¿vale? La aplicación dejaba de ejecutar. En esta producción, ya no vamos a lanzar el hilo 2. Y para que veáis, pues, bueno, vamos dando aquí botones. Hacemos lo mismo. Yo sé que va a funcionar y, bueno, vosotros también deberíais. Pero, bueno, para ver el S. Y aquí ya tenemos. El hilo acaba de acabar. Y nos ha salido el tag. Y, como vemos, la aplicación sigue corriendo. De hecho, podemos volver a pulsarlo y volvería a funcionar. Bien, ya hemos visto esto. Y ahora, ¿vale? Imaginaros que nos vamos a crear un test view, ¿vale? Para mostrar datos, ¿vale? Porque al final, cuando haces una tarea larga, esa tarea te va a devolver algún dato. Y lo quieres mostrar en pantalla, generalmente. Pues, veste, mostrar datos. Vale, no hace falta que le pongamos un test, porque solo lo queremos que nos lo muestre. Y, vamos, esto hemos dicho que es un test view. Vale. Y aquí justo, pues, igual a find view.id. Y, bien, queremos que nos muestre datos. Lo más lógico sería pensar que, oye, hemos realizado nuestra operación larga, justo esta de aquí, nos devuelve el dato, acaba, y justo cuando acaba, pues, queremos que nos lo muestre. Entonces, hacemos que nuestro test view, test view, eh... bt, mostrar datos. Bueno, me he puesto bt, test view, test view, test view, y aquí test view, vale. Ya está. Vale, pues, ahora, aquí justo, ¿vale? Lo que querríamos es que nuestro test view, mostrar datos, pues, set test, vale. Aquí voy a poner un dato que es aleatorio, ¿vale? En este caso voy a poner simplemente Alberto, ¿vale? Pero que pensar que este dato nos lo ha devuelto esta operación que hemos realizado aquí. Lo que quiero que veáis es que cuando acaba, ¿vale? Nos va a dar un error, ¿vale? Porque estás tocando el test view, mostrar datos, ¿vale? En el hilo secundario para que muestre un dato. Y eso, Andai, no te lo permite, ¿vale? Una vez que quieres mostrar algo en pantalla, lo tienes que hacer siempre sobre este código, se tiene que estar ejecutando en el hilo principal y no en este hilo secundario. Así que vamos a verlo. Vamos a lanzar el hilo, esperamos los 9 segundos, se ejecuta esto y vamos a ver aquí que nos va a mostrar un error. Hay que esperar eso en 9 segundos y ya está, ¿vale? La operación se ha parado. Si te lees este error, pues only the original thread que ha creado la jerarquía de la vista puede tocar esa vista. Es decir, la hemos creado en el hilo principal y lo estamos tocando. Bien, esto es lo que nos lleva a que, desde mi punto de vista, la opción hilos solo la utilices en casos muy, muy básicos y luego te decantes por el AsyncTask y, por último, porque utilices operación reactiva cuando quieres tocar hilos y concurrencia en Android, ¿vale? Pero siempre hay que empezar por el paso 1 y el paso 1 es entender los hilos y entender lo que hacen. Bien, lo podemos solucionar. ¿Cómo se soluciona esto? Bueno, pues simplemente aquí le decimos run, ¿vale? En el hilo principal. Aquí le decimos, oye, vale, has acabado de ejecutar esta tarea, ahora te vuelvo a pasar al hilo principal y aquí te digo un new reenabled, ¿vale? Porque, como hemos dicho, que el código que se ejecuta en el nuevo hilo, como aquí era esta parte de aquí, lo que se va a ejecutar en el hilo principal desde aquí es el código que metas aquí. Y aquí entonces le dices, oye, pues aquí, eso que nos da barro, me lo muestras. Y ya lo tenemos solucionado. Bien, vamos a ejecutar el código. Bien, mientras tanto se ejecuta. Te recuerdo que desde la web Android desde cero tengo algunos cursos en Udemy que cuestan poco y cursos gratuitos en YouTube que cuestan nada. Bien, lo vemos y aquí lo vamos a ver. Vamos a lanzar el hilo. Hemos visto que en el paso anterior se nos salía la aplicación y ahora lo que vamos a ver es que cuando acabe esos nueve datos aquí nos va a mostrar el nombre de Alberto. Bien, acaban de pasar los nueve segundos y nos ha mostrado el nombre de Alberto. Bien, espero que te haya quedado claro este capítulo de los hilos. Te agradezco que te suscribas al canal, ¿sabes? Para ver los nuevos capítulos que voy a lanzar de Asintash y de RX que seguro que son mucho más interesantes y te ayudan más en tus aplicaciones Android. Y si tienes algún comentario o algo no te ha quedado claro te agradezco que lo comentes. Nos vemos en el próximo capítulo.